¡Suscríbete! 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 ¡Está jodido! ¡Elimínenlos! ¡Será mejor que la fusión de las armas! ¡No se apagará! ¡Sigan presionando! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡No dejen de presionarlos! ¡Está jodido! ¡No! ¡Vamos! ¡Cono jogo basadas! � El pestejo viene a pelear. ¡Hacerlo! ¡Montan atención! ¡Vayan por él! A ver, ¿qué sabe hacer? ¿Se esconden? ¡Cobarde! ¡Hay que ganarse con el pestejo! ¡Dispárenle al cobarde si intenta escapar! ¡No puedes esconderte para siempre! ¡No dejen de presionarlo! ¡No necesitan permiso para matar! ¡Pronto será otro cerdo muerto! ¡Tendrán que salir! ¡Esa arma es una mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya por esa perra! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡F großes! ¡Y que llegue al canal! ¡Atención! ¡Atención! Los pacientes del orden público no patrullan esta zona. De la vuelta. No se garantiza la seguridad de los intrusos. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí vamos! ¡A ellos! ¡Todo es uno de ellos! ¿Quieres oírte? Le dieron a ti. Reventar ese puerco. ¡No puedes esconderte por mucho! ¡No puedes esconderte por mucho! ¡No puedes esconderte por mucho! ¡No necesitan permiso para matar! ¡Ey! ¡Granada! ¡Nadie va a escapar! ¿Te escondes? ¡No serás un lindo jajaber! ¡Cúbreme! ¡Granada! ¡No seas un asco! ¡Con un carajo! ¡Casi muerto! ¡Elimita! ¡Escendido! ¡Vuelve a ganar tu lugar! ¡Granada lo detendrá! ¡Granada! ¡Algo ya! ¡Sáquenlo de eso! ¡Escondite! ¡Está herido! ¡Bien! ¡No tienes soporte! ¡Qué rajo! ¿Qué es esto? ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡No se refuelen! ¡Alto! ¡Esperado! ¡No è un asco! ¡Un servidor de ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!